Oye, en breve viene la carrera de neverita para que usted se ríe, soy ya mi mito, quédese ahí. Pero ahora viene, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la puerta del dinero que tiene 600 dólares. Óyeme, aprovecha el último día de la venta de Memorial Day. Escúchame bien, hasta hoy jueves, disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos también en juegos de comedores y seccionales, reclinables para que la pasen bien en familia cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento, sin intereses por 50 meses. Pendiente a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando compras la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable, como debe ser en Rooms to Go. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en RoomsToGo.pr. ¡Vamos a lo que venimos, Jaycee! ¡Hay 600 dólares! ¡Uy! ¡Muy bien, señoras y señores! Tengo por aquí ya a Ana. Ana, ¿cómo está, mi amor? Muy bien, ¿y usted? Buenas noches. Buenas noches. Está muy elegante esta noche. Gracias, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo, Ana? De Tua Baja. ¿De Tua Baja? Perfecto. Pero, Ana, si usted coge la llave de la 1 a la 20 y abre esa puerta, hay 600 dólares. Está ahí. Para que se lo lleve para Tua Baja. Yo quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros hoy a ver si la adivina. De la 1 a la 20. Y lo mejor de todo es que el número de hoy lo escogió el presidente de Telemundo, José Cancela. ¡Cómo! Nos lo dijo ayer por la noche. Este es el número y lo pusimos. ¡Wow! Ana, de la 1 a la 20, ¿cuál es el número? La 8. La 8. Ana, la 8. Adelante, buena suerte, Ana. El confete está listo, Ana. Vamos a ver, señoras y señores. Para Tua Baja. Ay, 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 ay. El número de hoy lo cogió Cancela. Vamos a ver. Entró. Y, y... ¡Ay, no! No, ese no es. Gracias, Ana. Gracias por participar. Para el próximo participante, venga para acá. Oye, Yolanda, bienvenida al micrófono. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? Santurce. Santurce. Yolanda, 600 dólares. 19 llaves quedan. ¿Cuál es el número que cogió nuestro presidente, José Cancela, ayer? 17. 17. La 17. Dale con la 17, Yolanda. Buena suerte. Se van pasar por arriba. Vamos a ver. La 17. 600. Ay, 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 ay. Y, y... ¡No! Esa no fue la que cogió Cancela ayer. Como a las 11 de la noche. Vamos a ver. Próxima. Osvaldo. Osvaldo, bienvenido. Bien, buena noche. Mira, Osvaldo, llévate los 600 pesos. Sí, ¿puedo dar un saludito? Claro, dale. Un saludo a mi abuela, que es fanática tuya. Súper. Y felicitarte por los dos años del programa. Gracias, mi hermano. Eso. Gracias, hermano. ¿Cómo se llama su abuela? Araceli. Araceli. Un beso para Araceli. Gracias, mi amor. Osvaldo, ¿tú conoces a Cancela? ¿Te dio el número ayer o no? Sí, sé quién es y me imagino cuál es. Así que vamos a tirarle el número. Vamos a ponerlo. Ah, pues dale, dale. Dame el 2. El 2. El 2. El 2. Dale con el 2. Ay, ay, ay. Ok. Buen número. Buena suerte, Osvaldo. ¿Será? ¿Cancela habrá cogido el 2? Ay, Dios mío. ¡No! Osvaldo, gracias. Pero es que era muy obvio si lo cogía Cancela, digo yo. Bueno. ¿Verdad? Neiza, ¿cómo estás, mi amor? ¿Quién y tú? ¿Tú conoces a Cancela? Sí. ¿Sí? ¿Te dijo cuál era el número? No. ¿No te quiso decir? No. Ok. Neiza, ¿cuál es? La 14. La 14. Ay, ay, ay. Dale con la 14. Dale con la 14. Neiza, buena suerte. Vamos arriba. Ahí va, Neiza. Ahí va, Neiza. 600 dólares. Vamos a ver. ¡No! No en la 14 tampoco. Oye, qué número habrá sido que cogió Cancela. Próximo. Osvaldo, venga para acá. Adiós, mi pana. Ese es el locutor, el locutor. Osvaldo también, papi. Todo bien, todo bien. Todo chévere. Oye, Osvaldo. ¿Tú conoces a Cancela? Presidente. Presidente. Tú puedes tener en tu mente cuál, tú, qué número tú entiendes que él haya escogido. Vamos con la 13. La 13. Dale con la 13. Osvaldo, buena suerte. Vamos a ver. ¿Será? Ay, 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 ay. Ay, ay, Osvaldo. Vamos. Y, y. No, no es la 13. No. En su casa, ¿qué número es? Me queda Yamilet. Yamilet, venga para acá. Bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo, Yamilet? De Juncos. De Juncos. Yamilet, ¿qué número escogió Cancela? Él fue el que escogió el número. Está ahí, inclusive. Quedan muchas menos llaves. ¿Qué número es? Dame la 12. La 12. Dale con la 12. Dale con la 12. Yamilet, buena suerte. ¿Habrá sido la 12? Ay, 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 ay. Ay, Yamilet. 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 No. No era la 12. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Era la 7. Mira para allá. Era la 7, mira. Me dijo, chico, dale con la 7. Ahí está. Vamos a ver. Ir a la 7 significa, ay, que mañana hay, el domingo. Disculpe, el domingo hay 800 dólares. Un montón. Y lo va a coger Raymond. David, le voy a preguntar. Muy bien. Óyeme, y ya yo estoy listo. En la parte posterior, lo que a usted le gusta, nos vamos con la carrera de Neverita, señoras y señores. Esto está pegado, esto está pegado. Ay, ay, ay. Antes de yo ir con ellos, yo quiero que Quique me presente el video de lo que pasó ayer, la carrera de campeones. Vamos a verlo. ¡Uy! De inmediato. Liter, liter, a la parte de afuera domina por medio. Por dentro, Anthony viene adelantando con hechizo. Afuera está, liter, liter. Antonio adentro. Liter, 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 liter. Se cayó. Ahí está, se cayó. Liter, liter, señoras y señores. Eso pasó. Señoras y señores, acabo de mantener su invicto. Eso pasó anoche. Esta es nuestra presentación. Vamos a ver cómo está la carrera hoy. Ya tengo a los participantes en la parte posterior. Mira, mira, José. Se machucó. Vino machucado hoy. Bueno, vamos a ver en la parte posterior. Ya tengo a los participantes allá. Y yo tengo 200 dólares hoy en la carrera de Neverita. Vamos a ver, Pepe. Vamos a ver en la parte posterior. Cuéntamelo, Alex. Ok, preséntame ahí el primer participante. Mi amigo. Aquí estamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches. Bien, ¿y usted? ¿Estás bien? ¿Cómo tú te llamas? Absalón. 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 ¿Cómo se llama tu caballo? El Gran Willy. El Gran Willy. Ese nombre está bueno, el Gran Willy. Oye, Absalón, ¿y tú vienes de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Ese nombre de Absalón, ¿de dónde vienes? De un sueño que tuvo mi mamá, pero es bíblico. Es bíblico, ¿verdad? Yo lo veía como es que he escuchado. Absalón. Bueno, Absalón, ¿cómo me dijiste que el caballo se llama el Gran Willy? Sí, siéntate ahí. ¿Le diste comida? Esta mañana. Esta mañana. Bueno, vamos allá. Entonces, ah, tengo, tengo una. ¿Una qué? ¿Yicota? No, no es yicota. Yoqueta, yoqueta, yoqueta. Moncho, dile cómo es, Moncho. Yoqueta. ¿Qué es yicota ni yicota? Eso es así. ¿Ricota es lo que se le echa la pasta? Tengo una yoqueta. ¿Quesemari, cómo está? Bien. Oye, quesemari, tú te, ¿cómo se llama tu caballo yegua? ¿Cómo se llama? Bambam. Se llama Bambam. ¿Tú has corrido caballo alguna vez, quesemari? Nunca. ¿No? Y neverita. ¿No? Y viste cómo es el juego, ¿verdad, quesemari? Sí. Voy a ti, voy a ti. Dale. Te veo ya mismo, quesemari. Y entonces, tengo por ahí a Ismael. Ismael tiene un caballo ahí. Ismael, ¿cómo está? Todo bien. Ah, espérate, este es el jockey, este es el jockey. Ahí está. ¿Cómo se llama el caballo? Nube negra. Anda, nube negra. Mira, hay varios que son nube negra. Yo le huyo así, nube negra. Mira, yo le doy así, nube negra. Así, mira, para afuera. Me cruzo las manos, me cruzo los pies. Ah, sí, ¿cómo está? Nos vemos. Ay, yo le huyo a las nubes negras. No me gusta estar con las nubes negras. Bueno, Ismael, buena suerte con nube negra. Y tengo a Randor. Randor. ¿Cómo está, papi? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Cómo se llama tu caballo? Cristi. Cristi. Randor, ¿por qué le pusiste Cristi? Eh, esa es mi vecina. Ay, Dios mío. Que se llama tu vecina Cristi. Le está haciendo una broma a la vecina. Vecina Cristi. Le puso el caballo, Cristi, a la yegua. Anda, está bien. Bueno, vamos a lo que vinimos, señoras y señores. 200 dólares en la carrera de neveritas. Y tengo al más que sabe en esto, señoras y señores. Moncho Núñez, del del hipódromo. Moncho. Uy, buenas noches, buenas noches, Ali. Buenas noches al público televidente. Estamos listos. Sensacional la actividad de ayer. La pregunta es, ¿quién quiere retar al Invicto? Al Little Little. Ayer regaló 300 dólares. Así que vamos a ver cómo le van a los muchachos en el día de hoy. Están cuadrando, están cuadrando. Distancia corta. Se espera un buen tiempo en esta carrera. A la una, a las dos, a las tres. Nos fuimos. ¡Fui! A la parte de, al centro. Está dominando Nube Negra. Por dentro viene el Gran Willy, que se está emparejando. En el tercero se va alejando. Cristi. Vanzando 150 metros para el final. Adentro está dominando el Gran Willy. Despega medio cuerpo. Despega a un cuerpo. Ahí. Se está despistando. Por eso se cae. Reacciona aquí a última hora. El ejemplar. ¡Ea! Ahí está el final. Y se mantuvo aquí. Se ha mantenido el Gran Willy. El Gran Willy. Creo que va a haber investigación porque invadió el carril. Pero como quiera, ese muchacho se va a ganar 200 dólares. Absalón por el Gran Willy se llevó 200 dólares. ¡Wow! Oye, Moncho. Díbelo. Hubo una situación aquí. Sí. Hubo un caballo que no salió. La yegua bambar no salió. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Eso pasa? Bueno, eso pasa. Caballos que no arrancan. Así que hay que llevarlos otra vez al punto de partida para adiestrarlos. Pero en esta ocasión yo no quiero que la chica vuelva, ¿sabes? Keish Marie. Gracias por haber participado, mi amor. Y ya yo estoy listo aquí, señores y señores. El que le gusta a todos cumpliendo, celebrando su cumpleaños. ¡Eso es el Mago Esi! Mago. Gracias. ¿Quién es mayor? ¿Tú o tu hermano? Mi hermano es mayor. Mira, aquí hay un problema que son gemelos. Entonces le preguntas a uno cuántos años tiene y uno dice 26. Le preguntas al otro 31. ¿A quién le hacemos caso? Dos gemelos que... Depende de la hora. Hay algo, hay algo por ahí. Gemelos, ¿cómo la pasaste ayer en tu cumpleaños? La verdad que sí, la pasé bien. La pasé en familia. La pasé con mi papá, con mi mamá, mi hermano, mi hermana. En familia la pasé y la pasé muy bien. Te dio unos regalitos, te dio unos regalitos. Bueno, el mejor regalo, compartir con ellos. Ese es el mejor regalo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Digo, vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Te salvaste, vamos para adelante. Mira, mira, voy a hacer magia. Voy a hacer magia hoy. Dale. Yo traje una moneda. Yo traje una moneda. Ale, la puedes examinar, que es una moneda real. ¿Y la novia? ¿No te regaló nada? Mira, una moneda. Ajá, dale. Traje una moneda. Ajá. Ok, y voy a hacer el primer efecto que yo aprendí. Yo estaba en escuela elemental. ¿O te dejaron? Yo pregunto para saber. No sé si tiene, no, no sé. Dale, dale. Una moneda. Tiene Dios. Y el primer efecto que yo aprendí. Era muy joven, tenía una ilusión, veía la magia. Ajá. Y hubo un día que después crecimos un poquito más y esa persona nos dijo el efecto. Nosotros nos quedamos con eso, mi hermano y yo. Y un día nos lo dijo. Yo lo voy a hacer hoy aquí para ustedes. Dale. Puede ser que sea un close-up aquí en mi mano. Yo voy a coger esta moneda y voy a entrarla dentro de mi brazo. No, no. Ok, lo voy a hacer. No, no. Ahí voy. Aquí delante de todo el mundo, mira. No, mago, no. Ahí voy. Ay, Dios mío. Dos. Ahí está. Tres. Espérate. Todo hace engañitos que no lo hago. Hay que cuadrar la carne, hay que cuadrar la carne. Ahí voy, ahí voy. Ahí, ahí, ahí. Ahí voy. Una. Oh, oh. Oh, oh. Dos. Ay, Dios mío. Tres. Espérate. Está dura la carne, está dura. Ahí voy. Está dura. Ahí voy. Una. Dos. Tres. ¿Qué? Ahí está. Ablandó, ablandó. Ahí está, ya está. No hay monedas. Ese es el primer efecto que yo aprendí. Lo hacía en la escuela, le pedía monedas a todo el mundo. Ajá. Después llegaba a mi casa, me sacaba todas las monedas y hacía como dos, tres pesitos diarios en la escuela. Guau. ¿Cómo lo hizo? Gracias. Gracias por ese aplauso. Gracias. 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 Pero, mago. Y ahora la peseta la dejamos ahí. Ya se desapareció. Yo la saco en casa. Llego a casa y es como una alcancía. Es como una alcancía. Viste. Y el aplauso para el mago. Felicidades, mago. Feliz cumpleaños, mano. Gracias. Que lo sigas pasando bien. Gracias. Te queremos mucho aquí. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carro de compra de Selecto, J.D. El número uno en Puerto Rico, supermercado Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox, la limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos al Estoy Fragancias, que ofrece desengracia profundo, quita manchas y trabaja en multi superficies, dejándolas brillantes y elimina malos olores. Y es hecho en Puerto Rico, Clorox, el favorito de tu hogar. Muy bien, yo tengo por aquí, Janet, pégase un poquito ahí el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Janet? De Tua Baja. Espérate, que no la escucho. ¿Cómo es? ¿De dónde? De Tua Baja. Muy bien. Oye, Janet, yo la veo con un bracito ahí lastimado. Yo lo que voy a hacer es que hoy, usted está presencial, pero le voy a traer a alguien. ¿Está bien? ¿Quién usted quiere que lance el carrito? Mire, puede ser Estefan, el cabezudo, el mago, el finito, Tamara, Adolfo. A finito. Finito. Déjeme si está por ahí. ¿Finito? Porque lo que pasa es que ahora Finito coge break. Él tiene media hora de break, va y come y vuelve para atrás. Va al camerino, le dan un masaje. Finito. Pidió todas esas cosas. Finito. Ahí está Finito, ahí está Finito. Víralo ahí. Oye, Janet, ahí viene Finito, ahí viene Finito. Director del camerino. Finito, vamos para el carro. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí va. La compra de Selectos, Janet. Vamos a ver. Finito hace tiempo que no lo tira, vamos a ver. Corre el micrófono, Finito. Ay, ay, ay. Anda. Ay, ay, ay. Preparando el área. Selectos, la compra. Vamos a ver. Si Finito tiene puntería hoy. Ay, ay, ay. No. Está muy fuerte, está muy fuerte. Janet, ¿a usted le gustaría que Pepe la tirara por usted? Pepe, ven acá. Ayúdala ahí. Vamos a ver, Pepe, Pepe. Vamos, Pepe. Vamos, Pepe. Pepe, ranquéate ahí para... Ahí está. Dale, Pepe, vamos arriba. Vamos a ver. Pepe a la una. Pepe a las dos y Pepe a las tres. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, Janet, gracias por haber participado. Óyeme, y ya yo estoy listo, señoras y señores. Ya yo estoy listo. Quiero regalar, Adolfo. Quiero regalar una planta para alguien en su casa. Comenzó la temporada de huracanes y tormentas. Quiero regalar una planta. Llame ahora mismo. Voy a jugar con todo Puerto Rico. 641-2178. 641-2178. Vamos a ver. Llama, llama, llama. El primero que llame ahora mismo juega. Vamos a ver. ¿Qué número es? Ay, ay, ay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María. María. Ajá. ¿De qué pueblo, María? De Las Piedras. De Las Piedras, de mi pueblo Las Piedras. Oye, María. Ajá. Tengo 20 cajitas. Ajá. En una sola caja está el logo de tu planta PR.com. En todas las demás, lo que hay es juguetitos y cositas de juguete, dulcecitos. Pero una sola tiene el logo de tu planta PR.com. Y tu planta PR.com te dice que te prepares, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter, súper silencioso en tu planta PR.com. Si adquieres tu planta en tu planta PR.com, la entrega es gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico. Entre ahora mismo, consiga la suya en tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131. María. Ajá. Dame dos cajas. Dos números, dale. Dame el... Dos cajas. Ok. El 7. El 7. Entonces, el coqui que está sonando, pregúntale el número al coqui del otro. El 7. El 7. Dame otro. El 13. El 13. El 13. Ok. María de las Piedras. Tienes dos números. El 7 o el 13. Ahora, María. ¿Cuál de los dos quieres? ¿El 7 o el 13? ¿O quieres otro? El 7. El 7. ¿No quieres otro? Este... Dame el 15. El 15. Ok. El 15, el 7 o el 13. Abrimos el 15. Este es el tuyo. Ok. El 7 no es, María. ¿No quieres el 7? No. Ok. El 7 no es. Ok. Tiene dulce. ¿Quieres el 13 o no lo quieres? ¿Lo quieres? El 13 o no, María. No. El 13 tampoco es. Ok. O sea que te quedaste con el 15. Me quedo con el 15. El 15 a la 1. Ay, ay, ay. La planta se va para las piedras. Eh, y, 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 y. ¡No! Tú sabes cuál era. Era hoy el 10. Mira para allá. Ábrelo, Estefany. Era el 10. Gracias, mi amor, por haber participado. Era la número 10. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Viene el Open Talent Show. Por ahí viene. Quédate ahí. Vamos allá. Bien ganado y no te lo pierdas. Bien, Adolfo. Eso.